A esta hora de la mañana se ha registrado un lamentable accidente de tránsito a la actual del kilómetro 8 de la carretera Guaral-Lima. Se va a ver la Dugetation Wagon que ha chocado frontalmente con otro vehículo. Hay dos personas fallecidas. La vía en tanto de la carretera Guaral-Lima se encuentra interrumpida. Estamos nosotros llegando al lugar del accidente registrado hace unos minutos en la carretera Guaral-Lima. Se hablan de dos personas, tanto el piloto y el copiloto. Vamos a confirmar sus identidades en los próximos minutos. Estamos llegando ya al lugar del accidente. Es un choque frontal en el que se ha registrado a esta hora de la mañana. La vía está interrumpida mientras la Policía Nacional está tratando de retirar los vehículos sinestrados. Asimismo también, personal de bomberos están tratando de rescatar los cuerpos entre los fierros retorcidos. Este es el panorama que se vive aquí, a la altura del kilómetro 8, en la carretera Guaral-Lima. La cantidad de personas han acudido al lugar. Se trata... Estamos llegando al lugar del accidente. Vamos a ver, miren ustedes. El impacto de la colisión. Están llevando ya a uno de los vehículos sinestrados. Y este es el otro vehículo de empresa Stubart. El otro vehículo es de placa F4Q643. ¡Wow! Es una pena. Tanto piloto y copiloto se encuentran aún entre los fierros retorcidos. El vehículo, la cual las dos personas han fallecido, es de placa C8I605. Repetimos, C8I605. Que cubre la ruta Bosa-Pasamayo. ¿Se sabe ya la identidad de las personas? Sí, mi primo es un primo familiar. ¿Tu primo cómo se llama? Pablo Alberto Champa Martínez. ¿Cómo? Pablo Alberto Champa Martínez. ¿Y el copiloto? No, está el invitado, te he hecho la fecha, que no, de nuevo pasajero. De nuevo pasajero. Este carro iba hacia Guaral, ¿no? Y el otro venía de frente y había invadido el carril, ¿no? Esta es la información que tenemos a esta hora de la mañana. Vamos a ver con más información, unos minutos más.